Nos vamos justamente a buscar a Andrés, porque no sé qué se hizo Andrés. Se fue a disfrazar, él tiene un tablerito en donde explica todos los detalles de las diferentes noticias que le encanta. Es que acá a todos les encanta salir a la calle, ¿no? A mí no me dejan salir, por ejemplo. ¿Ah, no? ¿Cómo así? No, no me han dejado salir a la calle. No, se tiene que volar. Yo me tengo que ir a la fuente ya que no está Juan Diego. Buenas, buenas. ¿Quién te lo prohíbe, Paula? ¿Por qué? Me lo prohíben. Estoy encerrada en una cabina de vidrio. No puede ser, no puede ser. Pero Andrés, espere, antes de que hablemos de su nota, explíqueme qué es esto. Para que vean, es que justo cinco segundos antes que ustedes vinieran estaban diciendo que yo no me había disfrazado y pasó alguien con una cuestión de padrinos mágicos y pues bueno. Ah, es de Wanda. Porque a mí no me gusta, a mí la verdad no me gusta disfrazarme casi porque yo sí siento que hay un mover espiritual fuerte en el día de Halloween, pero pues bueno, no tiene nada de malo. Bueno, Andrés, ¿dónde estuvo y qué fue lo que encontró? Yo veí unas imágenes bien, bien complicadas. Sí, efectivamente. Nos fuimos, Paula, Joana, al Parque La Florida. De hecho, le voy a explicar unas cuestiones aquí con unas cifras porque mire, son 605 indígenas en Vera que están ubicados en estos momentos en el Parque La Florida. Y de eso es saliendo por la calle 80. Y de esos 605 indígenas en Vera, también hay una población que es pues menor de edad. Son 200, alrededor de 205 niños, pero además de eso hay tres comunidades, ahí mismo hay tres comunidades. Son la Dovía, la Catio y la Chamí, son tres. Pero algo muy complicado también que hace dificilísimo hablar con ellos es que en la misma comunidad hay seis liderazgos. Y pues evidentemente poner de acuerdo a seis liderazgos distintos es muy complicado. Pero entonces aquí les va la historia de cómo están ellos en estos momentos en el Parque La Florida. Vamos a ver. Si usted quiere ver a los niños en Vera sin ningún tipo de supervisión o las cocinas improvisadas de la UPI donde están y las condiciones, malas condiciones de salubridad en las que se encuentran, usted debe salir por la calle 80 y tomar un desvío que conduce al Parque La Florida. Este desvío más que una vía es una trocha que dura cerca de 10 minutos y termina cuando se llega a la UPI, la Florida, justo antes de esa intersección que une en la vía que conduce para Chía y para Cota y hacia el otro lado para Funza. Aquí comienza todo. Esta es la cocina de la comunidad en Vera. Justamente como podemos notar están cocinando con leña, cocinan solamente con leña y podemos ver que son cambuches improvisados con lona, con bolsas de basura. Y para hablar de esa problemática, el día de hoy quisimos venir hasta este lugar a hablar con la consejera de paz, de reconciliación de víctimas, la abogada Isabelita Mercado. Ustedes ya hace una semana tienen un PMU aquí. ¿Qué han encontrado? Acá lo que hemos tratado de hacer y hemos venido dialogando con la comunidad es que esta es una comunidad que lleva más de tres años asentada en este espacio. Así que lo que decidimos hacer es recogiendo las lecciones aprendidas del Parque Nacional. Hola, ¿qué más? Es justamente crear un ejercicio de puesto de mando unificado permanente que nos permita hacer ocho recorridos al día. Una de las preguntas que muchas personas se hacen es cómo comen o si ellos compren. Efectivamente, aquí estoy enfrente de una de las tiendas que hay aquí en esta UPI, una tienda que aunque improvisada, muy surtida. Don Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Don Jaime, ¿cuánto cuesta una bolsa esa de harina? Dos mil setecientos. Dos mil setecientos. Sí, señor. Y si quiero llevarme un huevo o dos huevos, ¿cuánto cuesta un huevo? Un huevo a setecientos pesos. Hay algo que me llamó la atención en el reporte y es que hablaban de roedores, de animales. ¿Han encontrado muchos animales y roedores dentro de los edificios? Hay roedores porque naturalmente este no era un espacio para ser habitado de manera permanente. Este era un lugar de tránsito y no estaba hecho para que habitaran más de seiscientas personas. Logramos entrar a la intimidad de una de las casas de los líderes de la comunidad en Vera. Esta casa, como podemos ver, tiene televisor y tiene diferentes partes donde guardan colchonetas. Ya logramos entrar incluso a la habitación. La verdad, hay que ser sincero, se ve bastante desgastado, si se puede decir la palabra. Ese era el lugar de paso del líder Felipe. Hablamos con él y con otro más, quienes nos respondieron si ellos querían continuar o no en este lugar. Quiero que nos reubique la reubicación. ¿En dónde? ¿Proponen ustedes? Por parte de Risalda. Sí. Y de verdad que aquí no está bueno para vivir. Uno necesita, como un campero, necesita finca a cultivar y a mantener con eso a nuestras familias. En el caso mío, pues estoy pidiendo como temas de reubicación. Fuera de Bogotá, lo que haya reubicación. Consejera, hablemos de los niños. Ya hemos hecho el recorrido y efectivamente he visto el reporte que ustedes hicieron, donde normalmente los niños están libres y sin ningún tipo de adulto, digamos, alrededor. ¿Qué han hecho ustedes para vigilar esta situación? Listo, entonces acá tenemos más de 200 niños. Acá lo que hacemos entonces es por medio de los recorridos, por ejemplo, nos damos cuenta que hay un niño manipulando algún elemento peligroso. Se acerca al equipo y automáticamente hace una intervención. El consumo de sustancias ecoactivas y también las condiciones de salubridad hacen parte del problema de los indígenas en vera que hoy están en la Florida. El distrito alza la mano y le pide ayuda también al gobierno nacional. Bueno, Andrés, me gusta que W Sin Carreta está llegando a todas las localidades de Bogotá. Y todas son todas porque lejos de acá quedaba. Así es, pero usted está ahí para que vaya a todos los rincones de Bogotá. Y, Joana, un video viral. Acá siempre traemos todo lo viral. Y es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasó? Pues, Paula, yo no sé si usted se acuerda que él se hizo muy famoso hace unos años por un coscorrón. Claro, pero es que no fue cualquier coscorrón. No, fue él, coscorrón. Pues, imagínese que se difundió otro video, que es el viral que estamos viendo en este momento, donde él está hablando como con una señora, parece que es una líder, y de un momento a otro alguien de su equipo le dice algo. Vamos a escucharlo para que la gente pueda también, los que nos están escuchando en radio, ya vamos a comentar. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Vargas Lleras. Vargas Lleras Bueno, para quienes nos están escuchando, él está hablando justamente con una líder, como decía Joana, y le está hablando de su buen paso por el Ministerio de Vivienda, todos los proyectos que hicieron y demás. Ahí está una funcionaria, de seguro es alguien de su equipo de trabajo. Sí, es alguien de su equipo porque le dice jefe. Le dice jefe. Entonces, está grabando esa charla que tiene con la líder, y de un momento a otro él coge disimuladamente y le pega algo que está debajo, seguramente es la que está grabando o alguien que se metió. Manda un manotazo. No vemos dónde pegó, pero manda un manotazo. A alguien le pegaron, no sabemos quién fue, y ella le dice, y él le dice, no va a sacar eso porque él sabe que fue. Pero primero le dice, ¿qué es lo que me toca? Y manda la mano. Y ahí se pone como bravo, sigue hablando, y después le dice, no vaya a sacar eso. Y ella le dice, sí jefe, no lo voy a sacar, pues hoy está en W sin carreta y en todas las redes sociales. Y es viral. Pero es que está bien mal geniado, ¿no?